¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ready for cardio! ¡Atención ahora que tenemos nuevas combinaciones para vos! ¡Ahí vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno y uno! ¡Dos de lado! ¡Dos atrás! ¡En single! ¡Go! ¡Dos! ¡Uno y uno! ¡Muy fácil! ¡La última! ¡Atención ahora! ¡Patata! ¡Cuatro! ¡Nuevo movimiento! ¡Salto de cuerda! ¡Patata! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡De lado! ¡Cuatro! ¡Es la última! ¡Más energía! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Regresamos! ¡Troque uno! ¡Dos! ¡Uno y uno! ¡De nuevo! ¡Patata! ¡Regresamos con la cuerda! ¡Los dos! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Te acordamos! ¡Las primas combinaciones! ¡A la izquierda! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahí vamos! ¡Uno y uno! ¡La cuerda! ¡Ay! ¡Dos de lado! ¡Dos atrás! ¡Dos bajito! ¡Estamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una sonrisa! ¡Por favor! ¡Dos más! ¡Es la última! ¡Patata! ¡Cuatro! ¡Salto de cuerda! ¡Uuh! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Vamos chicos! ¡La última! ¡Muy bien! ¡Combo! ¡Adelante! ¡Regresamos con la cuerda! ¡Dos y dos! ¡Uno! ¡Muy bien! ¡Ya lo saben! ¡Ahí vamos! ¡Ya atrás! ¡Nos y dos! ¡En gingos! ¡Woo!